¡Suscríbete al canal! Cebolla colorada, un poquito de achiote, zanahoria, ajo, sal y comino. Y por acá tengo un poquito de hierbita, atún, hay como aproximadamente 250 gramos. Parte del aceite del atún lo coloqué acá en el sartén. Le voy a poner un poquito de pasa porque a mí me gusta, pero esto es opcional. Ustedes le pueden agregar incluso arvejas, choclitos, eso ya va a depender del gusto de ustedes. Yo le agregué estos vegetales porque es lo que tengo, ¿no? Pero ustedes le pueden agregar, aunque sea un pimiento. Yo digo que el secreto para que este arroz le quede muy sustancioso, rico y rendidor, es que usted le ponga una cantidad considerable, ¿no? No poquito de pimiento, no poquito de zanahoria, no. Tienen que ponerle un pimiento mediano entero. Aquí hay tres pimientos medianos. Aquí una cebolla mediana, también una zanahoria mediana. Esto lo voy a llevar al fuego, amigos. Y cuando esté medio sofrito, voy a agregar el resto de los ingredientes. El arroz ya lo tengo preparando. Se está cocinando un arroz blanco normal, como ustedes lo saben preparar. Y luego vamos a hacer la mezcla. Aquí tenemos ya nuestros vegetales en la sartén. Este es solamente hasta que ablande los vegetales. Una vez que ablandan los vegetales, yo le agregaré una cucharada de hierbita picada. Le voy a poner unas pasitas. Y ahí le voy a agregar el atún. Lo voy a picar un poco. Y a mezclar todo. Le rectificamos la sal. Mire que aún está un poco firme los vegetales. Esto prácticamente ya está. Hay que mezclarlo bien, además. Yo ya le rectifiqué la sal. Está bien a mi gusto. Ustedes también lo prueban. Si desean, le pueden poner pimienta picante. Y a eso va el gusto de ustedes. Entonces, ahí nada más procederé ya a apagarle la hornilla. Apago la llama. Y lo voy a mezclar con mi arroz. Acá tengo mi arroz. Ya está listo calientito. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Este arroz lo voy a sacar en otra olla. Y ahí voy a empezar a hacer la mezcla. Porque como esto tiene sus jugos, ¿ves? Después ese jugo se me va al fondo de la olla que está cocinándose el arroz. Entonces, queremos que el arroz solo absorba todo el jugo, ¿no? Bueno, vamos a hacer esta mezcla, amigos. Bueno, aquí vamos a hacer la mezcla. He puesto en esta olla una parte del arroz. Todavía está bien caliente. Vamos a agregarle la mezcla. Esto tiene que quedar un arroz muy sustancioso. El arroz es preparado normalmente, blanco el arroz. Como el refrito, pues ya tiene su poquito de chote. Aparte que los vegetales van a soltar sus colores naturales. Agregamos más arroz. Esto es más o menos para unas 6 u 8 personas. De aquí. Una vez que esté todo mezclado, pues lo dejaremos unos 5 o 7 minutos al fuego. Apagamos y servimos. Y aquí está así. Agregamos todo. Mezclan muy bien. Y aquí no tienen que agregarle absolutamente nada. Porque ya habíamos rectificado la sal en nuestro refrito. Miren cómo les va quedando este arroz. Recuerden que los vegetales son a su elección. Porque yo tenía un pedazo de pimiento amarillo. Tenía uno verde. Y uno verde que se me estaba haciendo rojo ya. Entonces. Pero son pimientos pequeños. Una cebolla pequeña. Igualmente la zanahoria. Y el atún. El atún como tenía dos latas pequeñas. Pues por eso hacen 250 gramos. Pero también eso lo pondrán a su elección. Aquí lo vamos a dejar reposando. Más o menos por unos 5 o 7 minutos en el calor. Y ahí podemos servir. Con unos maduritos. Y ya está. Gracias. 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 Gracias.